bueno buenas noches acá estoy grabando lo que sería digamos el tema correspondiente a la clase del 6 de agosto de 2020 como ustedes saben como pudieron ver quienes asistieron a esta sesión ese día tampoco nos quiso aceptar grabar por alguna razón la verdad no entiendo y nuevamente voy a empezar mostrando primero una captura de pantalla de ese día donde se ve que estuvimos reunidos la asistencia fue mayor pero en ese punto que fueron las 6 y 5 de la mañana todavía no había terminado de llegar la gente pero allí estuvimos reunidos aquí se ve que empezamos a las 6 y 1 de la mañana y pues finalmente por algún motivo teams no no se quiso comportar tampoco nos apareció el mensaje que no podía grabar bueno entonces acá digamos que estoy haciendo este vídeo para recompensar lo que ocurrió ese día por si alguno de los alumnos que no pudieron asistir se quiere desatrasar o si quiere repasar alguien que se haya asistido luego aquí tenemos la otra prueba que es la asistencia la clase fue un poquito corta aproximadamente una hora de cinco minutos porque más que todo lo que vimos fue un repaso de lo que ustedes ya habían visto en el semestre pasado en introducción al desarrollo de software vamos a utilizar el mismo material que vimos en la clase del 6 de agosto para que digamos podamos emular la experiencia lo más que podamos sobre todo lo que vimos hoy obviamente esto va a ser muy resumida en comparación a esa clase porque no vamos a tener la intervención de ustedes pero pues igual vamos a tener todo el contenido bueno la clase comenzaba con una sugerencia de un alumno que nos estaba comentando que sugería ver esta clase con otro lenguaje que no fuera Java entonces yo le repliqué que la institución nos estaba sugiriendo entre comillas más bien forzando a que utilizamos Java porque es lo que está consignado en el microcurrículo entonces finalmente lo que se acordó fue llevar el microcurrículo o sea Java algo de pseudocódigo pero también mostrar los mismos algoritmos que vayamos desarrollando en C Sharp que es una herramienta que les va a servir cuando estén en construcción de software 4 y en construcción de software 5 sin embargo cuando sea el momento de evaluar solamente vamos a tener en cuenta Java porque C Sharp sería algo digamos un añadido al contenido de la materia pero vamos a seguirnos a lo que el tecnológico nos está pidiendo entonces solamente vamos a evaluar Java muy bien posterior a eso por aquí les expando se creó un grupo de WhatsApp muchas gracias Caterine por crearlo y ahí vamos a estar mirando también las todas estas notificaciones acá como vemos dejamos rastro de lo que sigue explicando y vamos a mirar cada una de estas cosas nuevamente en este vídeo bueno en primer lugar estuvimos viendo como un repaso de lo que serían digamos las operaciones básicas que nos admite cada lenguaje veíamos operaciones aritméticas operaciones lógicas y acá mientras explicábamos eso Anderson nos compartió esta esta imagen que nos está detallando el orden en el que las operaciones aritméticas se ejecutan durante pues nuestro programa lo que estemos desarrollando tenemos primero paréntesis después potencias raíces logaritmos le añadiría yo claro que finalmente una raíz o un logaritmo es una potencia fraccionaria multiplicaciones y divisiones también una división es una multiplicación por un factor que no es entero y sumas y restas que una resta es una suma de un negativo listo bueno la clase continua con lo que era la explicación de un algoritmo hicimos una especie de foro chiquitico donde algunos de ustedes nos comentaban sus definiciones de algoritmos y llegamos a la conclusión de que un algoritmo era una secuencia de de pasos una secuencia de instrucciones lo dejamos en secuencia de pasos porque también se discutió que un algoritmo no solamente es aplicable a un proceso informático sino a cualquier a cualquier proceso natural industrial humano lo que ustedes quieran simplemente un montón de acciones encadenadas veíamos también dos conceptos que eran importantes para entender lo que eran los algoritmos que eran las variables y las instrucciones decíamos que una variable es un valor que cambiaba a medida que esos pasos del algoritmo iban ocurriendo y una instrucción era la descripción de cada paso de esos como una acción también teníamos las constantes que las constantes son valores pero que se preservan a lo largo del algoritmo que el algoritmo no los no lo llega a cambiar a diferencia de las variables aquí tenemos estas definiciones un poquito simplificadas esto pues lo hicimos en en paint durante la clase para dejar todo más digamos no tan abstracto listo luego vimos vimos el concepto de algoritmo mediante una receta aquí teníamos la receta de la limonada decíamos dos limones un cuarto de litro de agua azúcar al gusto estas eran nuestros valores nuestras variables y acá teníamos las instrucciones del algoritmo que primero empezaba a exprimir los limones convertir el zumo de limón en el agua poner azúcar si está así poner más azúcar y teníamos este algoritmo expresado en dos maneras lo teníamos aquí mediante este diagrama de flujo que nos mostraba de esta manera más gráfica digamos como sería la ejecución de ese algoritmo de la limonada y también habíamos realizado algo de pseudocódigo que es un poquito más cercano a lo que haríamos en un lenguaje de programación simplemente estamos digamos definiendo esas mismas instrucciones pero con expresiones que nos van a describir ciclos o condicionales entonces en ese pseudocódigo definíamos en primer lugar todos los valores eso sería lo primero que tendríamos que hacer y luego describiríamos los pasos de esta manera exprimir limones sería una función poner el sumo en el agua sería otra función una instrucción que todavía no estaríamos codificando por así decirlo luego teníamos una instrucción que le habíamos llamado poner azúcar que equivalía a sumar uno a la variable azúcar comparábamos si el azúcar era menor que la cantidad de azúcar ideal para que no fuera ácido entonces si era menor aún sumábamos más azúcar y luego íbamos a poner azúcar que es este y así implementamos en ese pseudocódigo un ciclo muy primitivo que más adelante vamos a ver la implementación de ciclos mejor pero acá teníamos pues como perdón el el condicional y el ciclo y cuando esta condición ya no era verdad simplemente el algoritmo finalizaba estaba lista la limonada bueno este pseudocódigo lo hemos expresado aquí en este diagrama de flujo cuando llegábamos acá a esta condición la limonada estaba así entonces poníamos más azúcar y volvíamos a preguntar y ahí teníamos descrito lo que era un ciclo y lo que era un condicional muy bien bueno luego hicimos un breve repaso de las operaciones básicas que son lógicas y o y no y vimos acá un poquito de lo que eran las tablas de verdad de esas operaciones para recordarlas porque pues esa es la base de todo condicional incluso de todo ciclo decíamos que la operación no lo que decía era convertir el verdadero en falso y el falso en verdadero teníamos la operación y que era verdadera sólo cuando ambos lados de la igualdad son verdaderos en el resto de casos es falso y la o es falsa sólo si los dos lados de la igualdad son falsos y en el resto de casos es verdadero dimos una información más bien extra de lo exclusivo que realmente no lo vamos a llegar a utilizar en este curso pero digamos que la explicamos que era a modo de curiosidad y y listo eso fue como el el repaso pues a grandes rasgos de de esta parte de programación que es lo que nos exige el MUFOR para esta sesión luego resultó la inquietud de que era un vector entonces decíamos que un vector era básicamente una variable que contenía dentro de ella varias variables del mismo tipo y dábamos este ejemplo si tuviéramos tres cajas de tomates no se nos ocurre un mejor ejemplo podríamos tener tres variables caja 1 caja 2 caja 3 o podíamos tener un vector de tres componentes que nos describe la misma situación utilizando una sola variable este fue un ejemplo un poquito abstracto por ahora digamos así pero cuando llegue la sesión propiamente de vectores vamos a definir los vectores de un modo más técnico y más y más preciso vimos un poquito de manejo de índices en vectores pero realmente no no quise profundizar ahí porque no era el tema de la clase y estábamos haciendo era como un repaso de lo que ya ustedes habían visto en el semestre pasado bueno eso fue todo nuevamente les recomiendo mucho que se suscriban a mi canal para que les llegue la notificación de cuando esté subiendo las clases muchas gracias y hasta la próxima hasta el miércoles